Te van a ver una de estas en el criadero. Vamos a verla. Tiene un color metálico. En realidad es una ardilla. ¡Gracias! aquí esta, dice el buen que en un año, si es que todo sale bien y aquí en la PIMS se producen cows va a ser el primero en escoger una cow, si de esta si me encanta pero seguro, si obviamente desde que te llego, yo te dije esa es mi favorita y cuando tengas crías yo quiero una, así que si ya llevamos esperando cuatro años, cuatro años tres años y medio, casi cuatro pero pues ya probablemente en un año se nos haga, esperamos y cruzar dedos, por ahí está entonces próximamente van a ver una de estas en el criadero estaría de lujo porque hay mucho con patas y... ya se faltan pocos sin patas ahora vamos a hacer una selfie palinsta ahí está no me la pasas está preciosa esta madre nada más el color blanco, blanco las manchas grisáceas amarillas, hay algunas manchas como verdosas y pues ya te viste cuenta como está de tamaño la viste muy pequeñita ¿no? está super enorme y super pesada y bueno siguiendo en el tema de los peces pues adivinen que, que vamos a echarnos una rica y deliciosa trucha trucha, no sé si conozcan el bosque de las truchas aquí en San Miguel Regla Hidalgo les voy a mostrar, yo tenía mucho tiempo que no venía la verdad es que se ve bastante agradable el lugar pero bueno lo que yo quiero mostrarles el día de hoy aparte de los lugares bonitos aquí en el bosque de las truchas San Miguel Regla les quiero mostrar el criadero recuerdo que antes de niños veníamos a pescar ¿verdad? si nos traías a pescar este, en ese entonces pues uno pescaba y de hecho no se cobraba el pez uno podía llevárselo a casa pero hoy en día ya saben este, entrada, todo se cobra creo que se puede todavía hacer esa actividad de pescar hacen el pesaje del animalito y después uno pues ya lo puede degustar vamos a ver cómo está la situación ahí en el criadero de las truchas si encontramos alguna persona que a lo mejor nos puede dar alguna información sobre cómo reproducen, cómo crían, cómo se cuida, cómo se alimenta o si no es posible simplemente compartirles unas bonitas imágenes de los peces parece ser que incluso venden el alimento para que uno las alimente las pueda ver de cerca y pues sin más vamos a ver estos bonitos peces y vamos a echarnos una truchita ¿no? claro que sí vamos pues pues vean amigos incluso las bancas están decoradas con temática de truchas ahí está lugar bastante, bastante agradable unas pompecitas para que beban los pájaros esta es la zona de las truchas calidad certificada ahí está la trucha que reproducen aquí es la famosa trucha arcoiris ¿sí verdad? así así es la trucha arcoiris en este bonito lago veníamos a pescar con papá y con mamá cuando nosotros muy niños y la verdad es que ya saben de hecho ahí se logra ver alguna que andan nadando en el fondo vamos a darle una vuelta muy rápida aquí a este lago de las truchas y acto seguido vamos a pasar de este lado en donde nos van a vender por 5 pesos la entrada y yo creo que unos 10 pesos quizá el alimento ahí dice 5 pesos el alimento entonces pues vamos a dar una vuelta a ver si vemos algo bonito y después entramos aquí ¿cómo está? vamos pues muy bien vamos vamos entonces el color el color del lago es un color bastante agradable así entre semana imagínense sentados con la novia ahí en una banquita debajo de estos enormes árboles que terminan de decorar el lago yo recuerdo que en esa cruz del centro siempre se veía un martín pescador azul vean ahí podemos ver una trucha albina una trucha arcoiris albina ¿la vieron? la trucha arcoiris es un animal que fue introducido no es nativo de aquí parece ser que en la zona de norte Baja California si hay trucha aquí también vemos un cuerpo de agua en donde se ven bastantes truchas pero normalmente en estas zonas no había trucha cuando yo creo que hace no sé qué será 100 años algo yo creo que cuando se introdujo la trucha en estas zonas ya había introducción de carpa que tampoco es originaria de aquí de la zona pero pues tarde que temprano los intereses económicos los intereses pues gastronómicos entre otros hizo que esta especie fuera introducida que fuera introducida aquí en nuestro estado como en muchos otros estados y de hecho hay que recalcar que la trucha arcoiris está dentro de la lista de las 100 especies potencialmente invasoras y dañinas esto que significa que es un animal oportunista que es muy fuerte que puede llegar a desplazar otras especies puede llegar incluso a erradicar y aniquilar algunas otras vean el tamaño de esa trucha esa trucha yo le calculo sus 2 kilos y medio y sus 50 60 centímetros será está bastante grande verdad que está grande es así como así es la que vamos a pedir en un rato más así choncha esta planta que estamos viendo aquí es elodea la elodea se utiliza mucho en el acuarismo ahí vamos a hacer una toma cercana de lo que creo que pudiera ser una lovina pues ya se dieron cuenta amigos ahí en la cámara los peces son bastante confiados porque la gente aquí les da de comer la gente se acerca de hecho venden las bolsitas ahí en la entrada para darle las truchas y pues obviamente aquí un bonito paseo hay uno como como pasillo miren en ese pasillo uno puede darle la vuelta a todo el a toda la pequeña presa vean el color del agua es de verdad bastante bastante bonito la verdad es que los peces se aprecian a la perfección el agua es bastante cristalina y está muy pero muy llena de peces vamos a intentar hacer otra toma en donde los peces se acerquen como en la última toma que hicimos curiosos por ver que era lo de la cámara o por si era alimento se acercaron y tuvimos una bonita experiencia tomando esa o de esa filmación o haciendo esa toma en la que los peces se acercan curiosamente a ver la cámara vamos a ver si podemos generar otra toma así de bonita e interesante esto que estamos viendo aquí es esa helórea pero por toneladas no sé quién vaya a querer se las regalo es una planta bastante bastante invasiva vean la cantidad de planta que se saca de la presa muchísima muchísima si se le dejara que avanzara por sí misma terminaría cubriendo todo el lago eso impediría que entre el sol que los peces se desplacen daría una vista muy diferente y ahí está vean cuánta cuánta cantidad de planta y como en todos lados esta sí para que vean esta sí es una trucha intentaré también hacer una toma subacuática para que vean lo que es la trucha arcoíris la verdad es que está muy agradable porque no solamente el agua es cristalina la vegetación a los lados hace de esto un paisaje bastante bonito podemos ir observando todo el fondo durante todo el transcurso hay libélulas de varios colores vemos peces vean durante todo el trayecto durante toda la vuelta se disfruta mucho porque hay peces por todos lados vean aquí les digo mariposas está lleno de charales vean son miles entre charal y crías de las especies de peces que tenemos aquí todas las orillas están repletas de vida repletas de pequeños alevines charalitos y eso nos da una experiencia bien gratificante porque nos da esa sensación de estar rodeados completamente de vida de verde de agua ya saben el agua vida de muchos pero muchos peces de verdad es que no sé si se logra apreciar pero son miles no son cientos son miles y tienen una franja a los lados son los famosos moscos patinadores dicen moscos de agua pero en realidad pues no son no son moscos vamos a movernos un poco para que chequen cómo se mueven se desplazan por la superficie del agua gracias a que el peso es tan poco y en las patas tienen como unas formaciones que hace que no rompan la superficie la tensión de la superficie del agua y puedan desplazarse por toda la superficie de una manera muy rápida y efectiva miren miren aquí mi papá acaba de hacer un hallazgo los famosos mayates un escarabajo bastante bonito anteriormente muy abundante hoy en día bastante más raro el color verde los caracteriza mucho ahorita no hay mucho sol estamos en está nublado el día pero son de colores verdes bastante bonitos vean amigos aquí está el hermoso y bonito mayate tiene un color metálico súper súper bonito que hacía que pues ese bonito color más la aparente abundancia de este animalito los hacía muy populares como mascota temporal les amarraban un hilito los hacían volar creo que todos los niños antes de que existieran los juguetes que tenemos hoy en día muchos disfrutaron de un mayate como un juguete creo que pues mal hecho pero la verdad es que era era algo popular era algo que se practicaba mucho incluso no sé vamos a preguntarle a mi papá si en algún día tuvo un mayate de mascota ya se fue se fue como ves eso del mayate de mascota antes era muy popular verdad yo todavía alcancé a ver esas prácticas si de hecho me acuerdo muy bien ahorita que lo vi bueno me dieron a mi mente de momentos hasta desagradables porque pues a pesar de que era yo un niño veía a veces que los traían como dice mi hijo con un hilito los amarraban y haga de cuenta que eran algo así como un papelote pero si se llegó a dar el caso que inclusive unas veces les corté el hilito y los dejé ahí porque les quitabas el juguete a los otros niños les quitaba yo su juguete y los echaba ya a volar es que realmente bueno yo te puedo decir que siempre he tenido cierto respeto por la naturaleza entonces eso también me hizo entonces tú nunca tuviste un escarabajo como papalote como juguete los tenía pero nada más para observarlos y como ahorita en este caso lo tomas lo ves y lo liberas y adiós pues ahí está amigos si ustedes no conocían el mayate escarabajo mayate que le llaman son esos son muy bonitos lo padre de eso está en observarlos no hacerles ningún daño y simplemente dejarlos ir de verdad es que yo recuerdo que en algunas caminatas acá junto con mi papá mis hermanos o mamá o amigos llegamos a encontrar árboles en donde la cantidad de mayates superaba los 100 200 300 mayates por árbol esas imágenes yo ya no las volví a ver probablemente en algunos lugares todavía se puedan encontrar en una cantidad así pero tan solo en Pachuca y en sus alrededores esa imagen jamás la volví a ver me imagino que esto de lo que te hablo para ti es más que familiar si si porque de hecho esas costumbres siento que diezmaron mucho esa especie creo que todo verdad cambio climático todo su ambiente el desplazamiento de la mancha urbana y esas prácticas poco a poco se fue desplazando esos animalitos abusando de ellos y pescilla no es lo mismo pero vean son dos personas son cinco por persona ¿verdad? sí, cinco por persona ¿y el alimento están cinco? cinco, pues igual denme dos uno, dos, tres, cuatro, cinco tres entonces ya no gracias pues vean aquí todas las piletas tienen que tener un movimiento porque las truchas requieren una cantidad bastante bastante grande de oxígeno son peces que normalmente son de afluentes o de ríos y siempre las vamos a estar las vamos a ver cerca de la caída del agua generalmente aquí las tienen divididas por pesos por tallas y por edades aquí vamos a ver ejemplares muy jóvenes y ya vamos a ver otros lugares en donde las truchas ya son bastante más grandes antes se reproducía mucho la trucha albina pero por alguna razón he visto que ya no la reproducen tanto todas las piletas tienen tienen truchas imagínense la cantidad de truchas que hay aquí es bastante bastante importante pues solamente hacer para consumo yo creo que diario se deben de consumir no sé en días grandes quizás hasta arriba de 100 kilos sin problema alguno son peces muy rápidos son peces muy resistentes y aquí mi papá les va a dar de comer acá miran del lado del sol para que se vean muy bien se llama trucha arcoiris porque con el sol nos muestran algunos de sus colores que son verdes azulados y de repente tienen alguna eridicencia que nos hacen entender por qué es trucha arcoiris sobre todo son como colores verdes saben que se me ocurre hacer una toma subacuática vamos a meter la cámara la vamos a dejar grabando hacia arriba y las vamos a alimentar para que ustedes vean el frenesí de alimentación visto desde abajo creo que sería una toma que vale mucho la pena ¿cómo ves? ¿me hacemos? ahí va una toma desde abajo y en caso acto seguido mi papá las alimenta vamos a verlo el paso vamos a pasar ahí está miren es lo que les decimos el agua tiene que tener una oxigenación bastante grande si es que queremos que los peces vayan bien y sobrevivan si no mal recuerdo las partes de allá es donde se tienen a los peces más grandes vamos a ver acá hay unas albinas creo que vale la pena ver las albinas son un poco más raras son un poco más raras aquí si hay trucha bastante más grande creo que esta es una una bonita imagen no sé si las albinas no crezcan tanto o simplemente aquí no hay ejemplares albinos muy grandes a ver vamos miren de hecho aquí en medio de las truchas estamos viendo dos panzonas carpas en su color silvestre aquí hay una pero bastante grande vean este animal tiene como unas lesiones o algo tiene ahí pero esa carpa está increíble yo creo que sus tres kilos sin problema los pesa ahorita vamos a seleccionar esa para 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 la comidita yo creo no de hecho es muy sabido que la carpa no es muy rica que tiene muchas espinas mucho hueso que su carne es un poquito babosa así la describen y que el sabor de la trucha es bastante mejor hay algo que le llaman la trucha azul creo que ya se dieron cuenta hay unas que tienen un color pues así tal cual azul aquí podemos ver unas que es la misma especie las amarillas las azules y las otras es la misma especie simplemente varía el color del ejemplar y pues esto es aquí amigos en San Miguel Regla el bosque de las truchas ahora que tengan vacaciones no duden en venir a darse una vuelta espero que el audio sea bueno el ruido del agua es bastante fuerte pero vale la pena venir no solamente a comerlas sino también a verlas a darles de comer y pues una vuelta con la familia con la novia porque no vean esta carpa está gigante y bueno allá arriba dice que no metamos las manos pero no dice nada de no meter la cámara así que vamos a meter la cámara creo que aquí vale la pena porque son peces bastante impresionantes como esta carpota que estamos viendo aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahí está amigos, el alimento se nos ha acabado, las pilas no, vamos ya a lo concerniente a echarnos esa truchita. Espero que les haya gustado el video, tanto el video de los peces del estanque de mi papá, como el video, este pequeño video de aquí del bosque de las truchas, San Miguel Regla en el estado de Hidalgo, que es una belleza. Si no han venido, vengan, danse una vuelta, espero que les haya gustado. No se pierdan más próximos videos, ya saben, serpientes, reptiles y más animales. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Aquí podemos ver un techalote. conocido por los barrios bajos. En realidad es una ardilla terrestre. Más acá abajo podemos observar otra bonita ardilla. Miren este hallazgo amigos, un bonito Xeloporus, nos está permitiendo un muy buen acercamiento. Vean nada más que colores. Esta escama azul del cuello, súper, súper fluorescente. Aquí vemos unos como puntos rojos. Generalmente esos son ácaros. Ácaros propios de los reptiles. Unas garras bien desarrolladas. Y nos va a dejar tomarle una foto, pero chulada, miren. Ahí está. Adiós, bebé. Hermoso, ¿no? Y pues a seguir caminando. Este es un lugar que se llama Navajas. Vean nada más qué paisaje tan chingón. Estamos buscando algo que le llaman el arco de piedra, pero llevamos un buen rato y creo que nos hemos perdido. ¿El papel está prendiendo? Sí. ¿Qué? Es que es un pollito. ¿Qué es pollito? Un pajarito, pero es este pollo, todavía no vuela. ¿Cuánto chocodonizo o algo así? No. Ah, está chiquito. Ahí está el nido ahí, mira. Ahí está su mamá. ¿Dónde? Ahí está su mamá. Ahí está, mi... ¿Al fondo? En la cueva. Ahí está. ¿No estás a subir? Ay, ¿dónde? ¿Es un murciélago? No. Un pajarito. Ah, sí. Ahí está su mamá, mira. Ahí están los nidos. No veo la mamá. Ahí está, mira. Ahí está volando. ¿Qué onda? ¿Se cayó? No. Ese que quiere subir es el pajarito. Es el... Hay uno chiquito aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Abajo. ¿Dónde está abajo? ¿Abajo está donde se le perdió? No, este que está aquí es el jovencito. Pero no, no hay mamá. Ay, si quiere subir no puede. Bonito. Ay, si quiere subir no puede subir. Ay, ¿eh, si quiere subir una canción, se puede subir? Ay, ¿cómo se debe subir? No, no hay nadie. Ay, ¿tú ha dado un sueño? Lo voy a llevar. Ay, ¿qué cuá Sport sonido? Ay, ¿qué cuá Feliz? Ay, yo, ay, yo, ay, yo. Ay, yo, ay, ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.